Música Salsaludos, respetable y fiel membresía de la sonora cofradía del oído culto salsero. Con la emoción y la alegría de los que depuran y nutren su espíritu con la buena música, damos por iniciado su programa preferido, Salsa con Causa, por Mambo In Radio desde Lima, Perú. Salsa con Causa es cultura salsera que se distingue en brindar básicos y necesarios conocimientos del arte musical. Y es que la pequeña gran diferencia con nosotros y otros es que en Salsa con Causa conocemos de teoría musical y además sabemos tocar instrumentos musicales para salsa. Y por lo tanto estamos capacitados y con toda la autoridad necesaria para exponer, opinar y criticar sobre música en diversos géneros musicales, tal como lo hemos demostrado ampliamente por escrito y en diversas grabaciones. Por lo tanto nunca tuvimos el temor de ser motejaros de estafadores o de figuretis o de advenedizos, como si sucede si se comprueba en muchos casos de la acera del frente. No solamente eso, nosotros vimos nacer a la salsa en el Perú y tenemos la calidad de valiosos testigos de excepción de cómo fue ese proceso histórico, cultural y musical en mi amado Perú. Y eso no lo pueden decir ni afirmar ni mucho menos probar demasiadas personas que estaban en pañales o mamaban tetas o no habían nacido cuando apareció la salsa en el Perú. Pero, sin embargo, hoy esos fanfarrones pelean porque los llamen maestros o doctores de la salsa. Reciban el saludo también de nuestro equipo de programación, nuestra asistenta de producción, doña Nancy Sugella Varga Machuca, y de nuestro siempre inquieto rumberito, el asistente técnico salsero Arturito del Castillo Yap. Saludos amigos de la Universidad de Saber Escuchar Música Salsa con Causa, Arturito del Castillo Yap, el rumberito, el asistente técnico salsero. Les agradece su atención y esperamos que les guste. Nuestro presente trabajo que lo hicimos con mucho cariño para ustedes y siempre con nuestra apreciación técnica basándonos en nuestro conocimiento de teoría musical. ¡Bienvenidos! En la producción, dirección y conducción sumo a estos servidores amigos Jaime del Castillo, de profesión abogado con maestría en ciencia política, estudié ciencia y la comunicación social. También en la Cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. Y para empezar su programa Salsa con Causa, la Universidad de Saber Escuchar Música, oiremos una guaracha. En Lima se bailó mucho la guaracha. Eso lo vi. Es un género musical cubano. Yo aprendí a bailar también guaracha, de niño, porque era muy popular ese género. A los limeños les encantaba, adoraban la guaracha. Se bailó mucha guaracha. Antes que el son montuno, la guaracha señor. Escucharemos el tema El Presidente, grabado en 1952. No, no me he equivocado. 1952. 1952. Autoría de B. Espinosa para el sello Smith. B. Interpreta la sonora de Cano Romero. ¿Y quién fue Cano Romero? Fue un pianista nacido en Guacho, al norte chico de Lima. Empezó este músico a tocar en la sonora del gran maestro Nelson Ferreira. Pero para el año 1962, creó su propia orquesta, o su sonora, que llevaba su nombre, la sonora de Cano Romero. Canto en su orquesta, Kiko Hernández, quien también cantaba con la sonora del maestro Nelson Ferreira. Escuchemos pues, una guaracha, de esas que bailó a todo hogar, el pueblo limeño y el Perú. ¡Oído! Atención señoras y señores, boletín de último momento, por la sonora de Cano Romero. Me han dicho que el presidente, acaba de decretar, que deben bailar tan solo, el ritmo de chiquicha. Y que el mismo presidente, allí en su intimidad, lo han visto los otros días, bailando hasta chiquicha. El presidente lo baila, lo baila, el presidente lo baila, lo baila, el presidente lo baila sin parar. El presidente lo baila, lo baila, el presidente lo baila, lo baila, el presidente lo baila sin parar. Se ha presentado un planteo, me lo acaban de contar, que deben bailar tan solo, el ritmo de chiquicha. Pero al ver al presidente, bailando a este chiquicha, con el ritmo contagiado, también lo quieren bailar. El presidente lo baila, lo baila, el presidente lo baila, lo baila, y el equipo económico también. El presidente lo baila, lo baila, lo baila, y el equipo económico también. El presidente lo baila, lo baila, y el presidente lo baila, lo baila, y el equipo económico también. El presidente lo baila, lo baila, y el presidente lo baila, lo baila, y el equipo económico también. El presidente lo baila, lo baila, y el equipo económico también. Esto es salsa de los años sesenta. Ahí está el pianista y director de este conjunto, don Héctor Castro y sus dilatins. Canta, rey habla. Escuchemos pues. Oye este ritmo que te toca, los latís bocón. Pues ese ritmo de sabroso, swing del guaguacón. Oye este ritmo de sabroso, swing del guaguacón. Oye este ritmo que te toca, los latís bocón. Oye este ritmo de sabroso, swing del guaguacón. No me gusta hablar, ni tampoco bochinchar. Pero criticar, es una cosa muy social. Oye este ritmo de sabroso, swing del guaguacón. 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 El pobre Héctor está trinchado, pues lo cogieron con la de al lado. Oye este ritmo de sabroso, swing del guaguacón. Oye este ritmo de sabroso, swing del guaguacón. Mi pobre viejo duerme en el suelo, la vieja dice que apesta cuero tuve. Oye este ritmo de sabroso, swing del guaguacón. Alala, el ala, el que no habla nos tendrá. Oñelo, oye, oye, chichito, guau, guau, guau Oñelo, oye, oye, chichito, guau, guau, guau Pues yo conozco una talelena, tiene la lengua de una ballena, mamá Oñelo, oye, oye, chichito, guau, guau, guau La gente habla del jefe mío, dice que es más duro que un judío, tú ves Oñelo, oye, 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 chichito, guau, guau, guau Me se le dice que Raúl lo tiene sentado en el baúl Oñelo, oye, 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 chichito, guau, guau, guau Oñelo, oye, oye, chichito, guau, 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 guau A mí no me gusta hablar ni tampoco bochinchar Pero quiero que te interese en lo que dijo Mercedes Oñelo, oye, oye, chichito, guau, guau, guau Mira que Mercedes lengua de trapo Dice que silso, parece un sapo, tú ves Oñelo, oye, 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 chichito, guau, guau, guau Yo tenía un carro y maldito sea lo averiguado en el buceán Oñelo, oye, oye, o chichito, guau, guau, guau Viene el tema Las Nenas Interpreta la orquesta fantástica para su placa 2001 Con el sello americana récord del año 1974 Grabado en los Estados Unidos Escuchemos pues ¡Gracias! ¡Gracias! Oñelo, oye, 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 o Comparar con las hermosas de mi borinque Para que usted lo verá Oye, me querrita, son las nenas Esas nenas borinqueñas En la ruta de la vida Muchas quieren y otras van Pero cojan este consejo Esas otras no están en nada Oye, me querrita, son las nenas Esas nenas borinqueñas A mí me gustan las nenas Las nenas puertorriqueñas A mí me gustan las nenas Las nenas puertorriqueñas Si te buscas una morena Una morena de calidad Asegura que sean de borinque Porque tienen la salsa de mar A mí me gustan las nenas Las nenas puertorriqueñas A mí me gustan las nenas Las nenas puertorriqueñas Las nenas puertorriqueñas Las nenas puertorriqueñas Las nenas puertorriqueñas A mí me gustan las nenas puertorriqueñas 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 Las nenas Oye que buena esta Las nenas Eh, caballero Las nenas Eh, como dice Las nenas Sabrosísimo Sabrosísimo Tiene el bonito tema Cruel Tormento Canta el maestro José Rosario Para la placa El Brujo de Guanabacoa Con el sello L.A.D. De Venezuela En el año 1982 Este tema lo traigo a colación Porque los arreglos Fueron del maestro Enrique Culebra Iriarte Y en el piano ¿Saben ustedes quién está? Pues mi paisano El peruano José Echolo Ortiz ¡Oído! Para el desierto Quisiera irme Para estar sola Lejos de ti Un tormento Me ha decidido Marcharme pronto Lejos de aquí ¿Por qué me abandonas ¿Por qué me abandonas? Mujer de mi alma En estos momentos Que nunca pensé ¿Por qué estoy solo? Que no tengo calma Que si no me quiero A los dos Mataré Mujer de mi alma Me encuentro mejor Hay en mi alma No tengo calma Que un tormento Desde ese día Desde ese día Me estás matando Con tus caricias Y tus encantos Me encuentro mejor Hay en mi alma No tengo calma Ni un momento Yo sufro mucho Me duele el alma Yo no tengo calma Ni un momento Me encuentro mejor Hay en mi alma No tengo calma Ni un momento Yo con tu amor Vivo soñando No tengo calma Ni un momento Mujer de mi alma Mujer de mi alma Mujer de mi alma Si tu supieras Cuanto te quiero No me dejara Ni un momento Me encuentro mejor Hay en mi alma No tengo calma Ni un momento Vivo pensando que no me quieres Yo por tu culpa estoy llorando Te cuento el mentón, ahí en mi alma No tengo calma ni un momento Si te cuento el mentón, ahí en mi alma Yo no tengo calma ni un momento Por si te quedó la duda de la calidad vocal De la peruana, repito, de la peruana Lita Branda Escucharás el tema desinteresada La acompaña la mejor orquesta del Perú De los años 60 La sonora de Lucho Macedo Señor Para la placa el bikini amarillo Cantan César González, Manolo Castro, Pochi Macedo, Lita Branda Con el sello Sonus de Venezuela Y por si acaso, salserito de hoy La sonora de Lucho Macedo fue contratado para Venezuela Y cuando llegó el conjunto de músicos del Imperio Inca A pisar Caracas Oiga usted, ni bien bajaron del avión Se sorprendieron los peruanos Porque encontraron un mar de gente Oiga usted, un mar de gente Un mar de venezolanos que habían ido a recibir A Lucho Macedo y su sonora de Perú Es que en Venezuela Adoraban a Lucho Macedo Por si acaso, ¿eh? Por si acaso Toma nota Oído Oye, mi vidita Yo te quiero tanto Y aunque eres muy feo Tienes un encanto Por eso, amorcito Cuando nos casemos Voy a demostrarte cuánto nos queremos Te daré en mi vida Mi corazoncito Y de vez en cuando Algún regalito Con una casita De unas ocho alcobas Una miradora Odio las escobas Una heladerita Un televisor Una naviolita Con su receptor Una licuadora Un lindo reloj Una licuadora O algo mejor Abrirme de piel Y no podan faltar Pero si estas cosas Tú me vas a dar Dime más de un autodultismo modelo Te veré más joven Aunque sea mi abuelo Desinteresada Desinteresada Ay, yo te quiero mucho Pero no es por nada Desinteresada Desinteresada Ay, si me das todo esto No quiero más nada Oye, yo te pido más nada Negrito, no quiero más Tienes muchachas Alicina Y aunque eres muy feo Tienes un encanto Si me das todo esto No pido más nada Y siendo siempre Desinteresada Ya lo he dicho Una y mil veces Yanny Pacheco Hizo música cubana Siempre Se esforzaba Hasta el delirio En ser perfecto Haciendo música cubana En Nueva York Otra prueba más Se constituye con el tema La Malanga Para su placa Pacheco y su charanga Con L Romero Pacheco y su charanga Alegre récord Es el sello Grabado en los Estados Unidos En 1961 Oiga usted Cuando Pacheco Ni soñaba Con hacer O crear El sello Fania En la flauta Va Yanny Pacheco Entonces En las percusiones Manny Oquendo El piano Es de Héctor Pelot En el violín Están Carlos Piantini Daniel González Y José Chombo Silva El mismo Yanny Pacheco Dijo que tenía Muchos problemas En juntar violines Salseros O violines De género musical Cubano Por eso es que Cambió los violines Por la trompeta Posteriormente Toma nota Salserito de hoy Y por eso Se dedicó pues A imitar a la sonora Matancera Porque le era más fácil Había músicos Trompetistas En abundancia No tanto como Los violinistas Tal como acabo De mencionar En las vocales Está el maestro Elio Romero Con Pedro Manuel Calzado No se olviden Rudy Calzado Cuando ya no quiso Grabar con Fania La mafia Lo persiguió Y lo amenazó Y Rudy Calzado Tuvo que irse A California Porque estaba Prácticamente Vetado En Nueva York Toma nota Entonces Yanny Pacheco Nunca nació Para hacer salsa Yanny Pacheco Nació para hacer Música cubana En Nueva York Nada más Oído Música 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 Canta alegre el ruiseñor Cuando nace la mañana Canta alegre el ruiseñor Cuando nace la mañana Se goza en el mundo entero Con la música cubana Música 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 Viene un tremendo tema Música Música H Música 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 El diablo te va a llevar Ella por la 125 y la cintón Hasta la tercera verá Por mentirosa El diablo te va a llevar Uy es que te pise el tren Pise el tren mentirosa Y la lengua tú perderás Por mentirosa El diablo te va a llevar Cómete la diablo La, 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 la La lengua entera tú perderás Por mentirosa El diablo te va a llevar Me pusiste a bailar bugalú Y me dijiste que bailaba guapa ya Por mentirosa El diablo te va a llevar No, no digo, no digo una mentira Cachado solo digo la verdad Por mentirosa El diablo te va a llevar Que le voy a escribir una carta donde diga Mamita ya no te quiero más Por mentirosa El diablo te va a llevar Por mentirosa Ven, 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 ven Por mentirosa Chacado, mentira Por mentirosa Por mentirosa El diablo te va a llevar El diablo te va a llevar Que siga el bochinche, dice el presentador de Fania en vivo Que siga el bochinche, claro, es que Fania Olestar Era consciente que no hacía música, hacía bullanga Que siga el bochinche, dice en esta grabación en vivo del tema Soy Guajiro Grabado por la Fania Olestar para la placa Lip Up Yankee Stadium, volumen 1 del año 1975 Canta Santos Colón, ahí interpreta Yomotoro el 4 Pero nunca me gustó Yomotoro Castiga el instrumento Y la música se ha hecho para crear poesía con los instrumentos No para golpearlo como Edi Palmieri o Yomotoro Por eso no me gusta, nunca me ha gustado Yomotoro como guitarrista Que sigue el bochinche, porque para mi música ahí no hay Salvo la buena intervención de Santos Colón Oído Y ahora damas y caballeros Sigue el bochinche Con ustedes De Mayagüez Nuestro padrino El único El hombre que abre la boca y lo que sale es melado Santito Colón ¡Vamos! El hombre que abre la boca y lo que sale es el 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 que Soy guajiro, yo soy guajiro, soy guajiro Yo soy guajiro, yo soy guajiro, soy guajiro Me levanto con el campo, se callo por la mañana Y miro por la ventana, y a darme el aire me inspiro Sabiendo que soy guajiro, me voy a cortar la caña Soy guajiro, yo soy guajiro, soy guajiro Soy guajiro, yo soy guajiro, soy guajiro Cayendo en el atardecer, me rebundo a mi bollillo Paso por la pinca mía, me voy el agua de mi río Voy donde mi jibarrita, que me espera en mi bollillo Soy guajiro, yo soy guajiro, soy guajiro Soy guajiro, yo soy guajiro, soy guajiro El sillo mío en mi caballo, y me pongo mi sombrero Y me dirijo hacia el pueblo, y al llegar allí me río Pienso que hay tranquilidad, la que tengo en vivo y yo Soy guajiro, yo soy guajiro Yo vivo en el monte, y vivo tranquilo Soy guajiro, yo soy guajiro Yo como de la yuca, grito con mi juiro Soy guajiro, yo soy guajiro Mira como dice, yo tengo allá mi juiro Soy guajiro, yo soy guajiro En puñamo en mi tira, en mi guilo Soy guajiro, yo soy guajiro Mira como dice, yo tengo con su trío Soy guajiro, yo soy guajiro Juega, yo amo Allá El toro mayor Y amo todo, ataca, yo amo Ahí nomás, el maestro del cuatro ¡Vaya! 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 ¡Vá! ¡Aí! ¡Aí nada más! ¡Aí! ¡Aí! Soy marido, yo soy marido En Boyabue, mi tira, yo traigo mi hilo Soy marido, yo soy marido Yo tengo mi llave y vivo tranquilo Soy marido, yo soy marido Oye, como dice, mira con mi ritmo Soy marido, yo soy marido Oye, cosa buena, este santo está divino Soy marido, yo soy marido Boyito, como dice, yo vivo bien tranquilo Soy marido, yo soy marido ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! Viene el tema Río Abajo Va, canta Domingo Quiñones con la orquesta de Luis Perico Ortiz para su placa La Vida en Broma, con el sello Perico Record grabado en los Estados Unidos en 1985. La crítica que le haría es que me parece una canción de cuna para dormir a los niños, en fin, lo dejo a su criterio. ¡Suscríbete al canal! Río Abajo Va, la linda flor que un día mató mis alegrías y mi ilusión de amar. ¿Hasta dónde irá la perfumada rosa? De las flores la más hermosa, oh linda flor que fin tendrá, que fin tendrá. Cuentan que un día un pescador con su piel extendida una flor presa quedó y era tan linda y hermosa que de ella se enamoró. ¿Y para qué se conservara río abajo lecho? ¿Y para qué se conservara río abajo lecho? Río abajo va la flor que un día me perteneció. ¿Y para qué se conservara río? Me voy pa'l río, hoy es mi día, a ver si encuentro flotando la rosa que deje un día. ¿Y para qué se conservara río? ¿Y para qué se conservara río abajo lecho? Música ¿Y para qué se conservara río abajo lecho? Y eso le pasa a la mujer dominante que uno la observa la prueba y sigue lo más campante. ¿Y para qué se conservara río? ¿Y para qué se conservara río abajo lecho? Vale más la soledad que una mala compañía, pensamiento de aquel hombre que en su mente arrepentía. ¿Y para qué se conservara río abajo lecho? Música 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 Viene el tema en el pasado quedará, interpreta Melaza, grabado con Chulo Record en Estados Unidos el año 2003. Trece, canta el peruano Renzo Padilla. A lo cual tengo que agregar que hay mucho discurso en la letra. Está entre el son montuno y la baladita salsita. La voz de Renzo Padilla y su interpretación melódica, ok, formidable. Pero Renzo tiene que aprender a escoger las letras, que realcen su voz y que no lo lleven pues a temas que pueden caer en el aburrimiento o en el sonsonete. Hay que ser inteligente para ello. Muy buen cantante el peruano Renzo Padilla. Pero tiene que saber escuchar sus temas. Oído. Muchas gracias por escucharnos en la primera hora y los invitamos a la segunda y última hora de Celso Con Causa y que se la recomendamos y con sus comentarios respectivos. Lo decimos con mucho cariño salsero para ustedes. No se lo pierdan. Hoy ya puedo conversar del fracaso que yo tuve. De manera natural. Hoy te agradezco, no lo dudes. No fue fácil, lo admito. Sentía que el mundo se me derrumbaba. Con llanto y dolor lo superé. Y hoy por ti no hay nada. No creas que te guardo rencor por todo el mal que me has hecho. Pero déjame tranquilo que de amar también tengo derecho. Hoy no eres ni la sombera de lo que fuiste conmigo. En el engaño te ha escondido. Y tu nombre en mi sueño te lo verá. No fue fácil, lo admito. Sentía que el mundo se me derrumbaba. Con llanto y dolor lo superé. Y hoy por ti no hay nada. No creas que te guardo rencor por todo el mal que me has hecho. Pero déjame tranquilo que de amar también tengo derecho. Y si hoy te vuelvo a hablar o a mirar, no vayas a pensar que quiero regresar. Lo que pasó en el pasado quedará. Que Dios te bendiga y te cuide. Nunca te desearé el mal. Porque te quise y te amé. Y no supiste valorar. Si fracasó en el pasado quedará. Sentía que el mundo se me iba a derrumbar. Si fracasó en el pasado quedará. Yo te lo dije, no me vuelvo a buscar jamás. Si fracasó en el pasado quedará. Si hoy te hablo no pienses que quiero regresar. Si fracasó en el pasado quedará. También tengo derecho de volver a amar. Y ahora te dejo con el judío gringo, Jeyko. 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 Te trae tu tren, mami, te lo dice el Boricain. Por ti nada lo siento, por ti nada lo siento, por ti nada lo siento. Cortina da, yo siento, cortina da, yo siento, cortina da, yo siento, cortina da, yo siento. Me caigo con el silencio, llevas en el alma veneno, no quiero más de tus besos, se me fue por ti el deseo, ya no me sirve ni para el sexo, perdona mami pero no me gusta el hueso, no, no te quiero, un buen amor yo merezco, cortina da, yo siento. Y para culminar la primera hora en gran forma y brillante estilo de su programa Salsa con Causa, el Olimpo del Oído Salsero o también la Universidad de Saber Escuchar Música, escucharemos el tema La Cuerda, grabado para el sello Sonoradio de Mi Perú. El autor de este tema fue el maestro Carlos Gurrionero Tellos, que a la sazón era el director del famoso Seteto Jambú, un conjunto musical que dio mucho que bailar en los años 70 aquí en Lima. En la primera guitarra estaba el gran maestro Lucho Montalvo, Escuchen esas cuerdas, Lucho Montalvo es un guitarrista de polenda, gracias a Dios lo tenemos entre nosotros aún y ojalá algún día le hagan un verdadero homenaje como se lo merece este músico de primer nivel. Este tema La Cuerda posteriormente lo grabaría Enrique Delgado con su conjunto Los Destellos, pero le cambiaron de nombre y le pusieron Descarga Destellos. ¡Oído! ¡Vamos a ir con la Cuerda! ¡Vamos a ir con la Cuerda! ¡Vamos! Y esta ventaja dedicada a todas las chicas papas del vino. Y esta ventaja dedicada a todas las chicas papas del vino. Y esta ventaja dedicada a todas las chicas papas del vino. Y esta ventaja dedicada a todas las chicas papas del vino.